Hola, soy José Vivanco, decorador de interiores. ¿Se recuerdan que hace un tiempo atrás, junto con Maciza, se remodeló el clóset de Carmen Gloria? Bueno, porque ustedes lo pidieron, se hizo un concurso. Y hoy día ya tenemos la ganadora. ¿Les gustaría saber un poco más? ¡Acompáñenme! Hola, ¿quién es? Hola, el José. ¡Pasta! ¡Hola, Nath! ¿Qué tal? ¡Qué bueno conocerte, qué rico! ¡Qué rico conocerte! Estoy muy feliz de que estés acá. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Felicitaciones porque te ganaste el concurso hecho con Maciza! ¡Ay, qué feliz! ¡Qué espectacular! Estoy feliz, demasiado soñado. La gente te lo hace de tus sueños. Sí, es increíble, de verdad, parece mentira. Así que muéstrame el lugar. ¡Me encanta! ¡Muéstrame el lugar! ¡Vamos! Oye, Nathalie, te quiero contar que en la preselección estuvo participando la jueza Carmen Gloria y además Janet Escudero, que es de Hogar Nizarte. Imagínate, fuimos tres los que elegimos a la ganadora. Ahora, tengo que hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué tanta cantidad de ropa, cachureo, zapatos, collares, blusas tienes en tu closet? ¡Ay, yo creo que muchas! Yo creo que una de las cosas que cuesta es como decir stop, ya, tengo suficiente. Pero si ya como pensar en como kick, ¿qué me encantaría? Me encantaría tener como muchos colgadores porque me gusta harto colgar chaquetas, blusas, camisas y me gusta ver toda la ropa. Oye, te quiero contar que Maciza tiene diseños de vanguardia y que además son resistentes a sus materialidades y tiene diferentes sellos. Eso incluye un sello antibacterial que hace que las melaminas estén recubiertas con iones de plata y que además no propague los hongos. Está recubierta la superficie de alta densidad y además protege y evita que se dañen con manchas de café, jugo naranja, vino tinto. Mira, hasta los rayones del perro. No sé, ¿cómo te gustaría a ti que fuera, de qué color que fuera este walk-in closet? Bueno, en realidad me gustaría un color bien clarito para que le diera como más luminosidad. Los linos me gustan. Y efectivamente hay un tipo de melamina que es como tipo lino con una textura preciosa y que en este concurso hecho con Maciza puede ser posible. Así que yo creo que sería muy bueno que vayamos a recorrer y veamos algunos espacios y vamos a tomar medidas, ¿te parece? Buenísimo. Vamos al clóset entonces. ¡Vamos! Natalie, quiero que me cuentes cómo te imaginas tu clóset. Ay, bueno, me imagino acá, por ejemplo, una zona como de puros zapatos. Lleno de zapatos. Increíble. ¿Te imagináis como todo este espacio? Mira, esto mide 84. Para que tomen nota, ustedes van a empezar a ayudar ya. 84. Y me imagino como repisas de repente. Me encanta. Y un espejo también. Ay, me encantaría. Tendríamos que poner como un espejo en alguna parte. Oye, ¿me ayudas a tomar un par de medidas para que podamos ir anotando, ¿te parece? Oye, ¿te hicimos? Buenísimo. ¡Yoohoo! ¡Súper! Hoy estuvimos en la casa de nuestra ganadora, Natalie. La conocimos, conocimos sus necesidades, vimos cada uno de los espacios que quería hacer, cómo iba a ser el colgado, cómo iba a ser el guardado, la distribución, la tonalidad de colores y el layout de lo que queríamos armar. Vamos a elegir una textura en tonos claros, como el lino que tenemos en maciza. Los espero y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!